El Partido Socialista de Málaga ha presentado 72 enmiendas a los presupuestos provinciales de 2018 con los que ha querido realizar una llamada al consenso al equipo de gobierno de la Diputación Provincial formado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Desde el PSOE se pide mayor apoyo a los municipios de ámbito rural. Los socialistas entendemos que los presupuestos no pueden ser una carta en blanco, los presupuestos no pueden ser una imposición del equipo de gobierno, sino que los presupuestos como documentos que tienen en cuenta y que van a afectar a la ciudadanía en general deben contar con los representantes de todos los partidos políticos y en ese sentido entendemos que el presupuesto que resulte tiene que ser un presupuesto fruto del consenso y del acuerdo. Entre los aspectos que conciernen de manera directa a nuestro municipio desde el PSOE se ha solicitado la actuación inmediata en la carretera que une Coim con Aurín el Grande, entre otras inversiones en materia de comunicaciones, además de infraestructuras como el Parque Comarcal de Bomberos que necesita una remodelación. Los presupuestos que nosotros proponemos y las iniciativas que nosotros proponemos van en esta línea, en mejorar los servicios a los municipios y en mejorar la situación de los ciudadanos. Y una de las líneas fundamentales de los presupuestos que estamos defendiendo y creemos que son fundamentales es que los presupuestos contemplen un plan de empleo en la provincia de Málaga, un plan de empleo para dar oportunidades a aquellos ciudadanos que con la crisis económica no tienen ingresos, no tienen empleo, han agotado sus prestaciones y por lo tanto necesitan de tener oportunidades. Y creemos que la Diputación de Málaga se tiene que volcar en destinar recursos para el principal problema que tienen los ciudadanos hoy en día que es el desempleo. También se incide desde las enmiendas presentadas por los socialistas en temas de igualdad y de servicios sociales que entienden capitales para trabajar en la cohesión social de nuestra provincia. En igualdad me gustaría también adelantar que hemos solicitado que se triplique el presupuesto actual donde se haga muchísima atención a las asociaciones que se dedican a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, a una igualdad efectiva y real y sobre todo a políticas que eviten esa masacre, esa lacra que tenemos de asesinatos y violencia de género. En cuanto a políticas sociales pues hemos solicitado también un paquete de medidas importantes en cuanto a que haya una garantía de suministros tanto básicos como de luz y de agua para todos los malagueños y las malagueñas especialmente en el ámbito rural. También hemos solicitado un plan de empleo a mujeres rurales y sobre todo apoyo al emprendimiento femenino en muchísimas medidas en cuanto a ayudar a las asociaciones de discapacitados a fomentar el empleo y las prácticas formativas en diversos establecimientos de diputación o entidades locales. Venga otra vez a ver como está. Especificamente. Especificamente. ¡Gracias!